Como es de costumbre en Latinoamérica, hubo una riña de pandilleros debido a que querían las últimas maruchan del mercado. Pero lamentablemente, por esa riña, los hermanos Elena Torres y Nando Torres fallecieron. Un clásico. Elena Torres, la única novia que tuvo en la secundaria murió. ¡Qué patética ha sido mi vida! ¡Ah, ya quiero dejar de usar mascarillas! ¡Ya me aburrí de andar así! ¿Ah? ¿Como Gantz? ¿Pasa algo, Takomichi? ¿Ese no es Andrés? ¿Mi pana de la secu? ¿Ah? ¿Acaso viajé el pasado? ¿En esta época estaba de moda Justin Bieber y yo quería parecerme a él? ¡Qué vergüenza! En serio, ya dinos, ¿por qué te llamas Takomichi? Ah, ¿cuántas veces quieren que les diga por qué a mi papá le gustaban los tacos y a mi mamá los michis? Ah, no te creas, yo me llamo Marco porque mi mamá me abandonó. ¿Esto será un sueño? Estoy en el año 2009. En esta época no había pandemia. ¿Y si voy a Shin y les aviso que un pendejo se comerá un murciélago? ¿Qué tanto piensas Takomichi? Hoy tenemos que jugar SmackDown con unos pendejos de segundo. Les partiremos la madre, yo pido ser triple H. Y yo, Rey Misterio. ¡Y yo, John Cena! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay no! ¡Yo era malísimo jugando eso! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los pendejos de segundo. Van a jugar SmackDown con nosotros y les va a doler. A los que les va a doler es a ustedes. Fumar es malo para la salud y nosotros tenemos buena salud. Les ganaremos la pelea. ¿Pero qué carajos dices? De hecho, hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe que lo explica. Si recuerdo bien, aquí nos parten la madre. Pero ahora, tengo la mentalidad y madurez de alguien de 26 años. Yo puedo ganarles a estos mocosos. ¡Basta, basta! No pararemos hasta que cantes como Justin Bieber. ¡Estoy bien! ¡Lo haré, lo haré! A ver... ¡Baby, baby, baby! ¿Qué te pasó en la cara? Es que estábamos en el parque con los cabros, pero luego llegaron unos hueones y nos sacaron la cresta. Y ahora me duele más que la chucha. No te entendí ni madres. Perdón, estaba en modo chileno. Escúchame, princeso. Yo te voy a proteger porque eres mi hombre. Adiós. Besitos en el anuncio. ¡Ya les dije que Toby puede ser Obito! ¡No! ¡Es Chisui! ¡Wey! ¡Toby es Isuna Uchiha! ¡No! ¡Estoy seguro de que es Obito! ¡No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas! ¡Ja! ¡Ese mocoso no sabe nada de Naruto! ¡Vayan a bañarse, pinches otakus! Gracias por ayudarme. Aunque, ya sé que tú también eres otaku. Mi hermana dice que tienes una almohada de ícaros. Eh, sí. En esta época no está socialmente aceptado ser otaku y nos patean. Y que lo digas. A mí me patearon por llevar una Death Note a la escuela. Y, por cierto, ¿a qué te refieres con en esta época? Escúchame. En esta época, dentro de 12 años, el primero de julio, unos androides asesinos llamados Número 17 y Número 18 aparecerán y te matarán a ti y a tu hermana. ¿Eh? Ah, no. Así no era. Mira, el punto es que viajé en el tiempo porque me caí en un tren. Y hoy, 12 años en el futuro, tu hermana y tú estirarán la pata. Y no quiero que eso pase porque a tu hermana me la quiero, digo, la quiero mucho. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso suena tan lógico y creíble! ¡Dame la mano, amigo! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Estoy vivo! ¡Takomichi! ¿Nando? ¡Pero tú moriste! ¿En serio? No, no, ya en serio. Tú de verdad viajaste en el tiempo y me salvaste. ¿Viajé en el tiempo? Ya, ya, en serio. ¿Entonces también salvé a tu hermana? ¿Me dejas estar a solas con ella, por favor? Me lo merezco, ¿no? De hecho, ella sí murió. Ni pedo, la vida sigue, carnal. Tu sonrisa tan resplandeciente a mí. No, quiero que vuelvas a viajar en el tiempo y me ayudes a salvarla. Bueno, no tengo nada mejor que hacer. Ah, ¿por qué cubres tu boca con tu mano? Porque no estamos usando mascarilla. Pues la pandemia ya no existe gracias a ti. ¿Cómo? ¿Has visto el meme del viajero en el tiempo que mueve una silla? ¿Y luego la línea temporal cambia? Bueno, pues eso pasó. ¿O al editor le dio pereza seguir colocando las mascarillas? Probablemente. Y bueno, ¿cómo haremos para salvar a Elena? Súper sencillo. Solo debes evitar que los dos líderes de la lata Manjis se conozcan. Miguel Manzano y Kevin Pezones. Uy, qué misión tan fácil. ¿No querrás que también viaje el pasado, evite las guerras mundiales y la pobreza de Latinoamérica? Ojalá pudieras, hermano. Pero solo puedes viajar 12 años al pasado. Rápido, dame la mano. Miren, ya despertó la nena. ¿Qué hacemos? Pues lo seguimos pateando, ¿no? ¿Por qué tenía que regresar justo en este momento? Esto lo voy a colocar de foto de perfil en Messenger y luego enviaré zumbidos a todos. ¿Te volvieron a pegar? Sí, pero estoy bien. Oye, ¿no eres de esos tipos raritos que les gusta que les peguen? No, a mí no me gusta que me golpeen. A mí me duele. No tengas pena conmigo. Yo te puedo tratar como dice la canción. Agárralo, pégale, azótalo, pégale, sácalo, bailar y esas cosas. Cierto. En estos años andaba de moda ese tipo de música. A ver, hazlo. Está bien, cierra los ojos. Ok. ¿Ves cómo si te gusta? ¿Con quién me estás engañando, hijo de la chingada? ¡No, espera, espera! ¡Maldito infiel! Oye, ¿qué haces con ese dedo? ¡Aaah! ¡Me dejó cojo! ¡Está loca! ¡Ayuda, ayuda, por favor! ¡Bienvenidos al torneo de los barrios! Participante número uno, este rubio que se parece a Eminem. ¡Sí! Y participante número dos, este rubio fresita. ¡Cortes el pelo, gay! ¡Deténganse! ¿Sabían que a Christian le mide 5 centímetros? ¿De verdad? Seguro todos dirán, buena tula, bro, y nos reiremos y dejaremos de pelear. ¡Para que sepas, a mí me mide 10 metros! Me había olvidado que en esta época toman muy en serio el tamaño de la tula. Oye, Christian, ¿jalas a las mamitas, Puebla? ¡No puedo, bro! ¡Tengo novia! ¡Ah! Es en serio, Mikey. No tienes que hacer esto por mí. Y dime, ¿jalas a las mamitas, Puebla? Elena, perdóname. Prometo que usaré protección. ¡Sí! ¡Sí, Halo! Ya era hora. Al fin alguien acepta ir a mi casa. ¿Casa? Así es, Draken vive en las mamitas, Puebla. Chido, ¿no? Takomichi solo duró un minuto. ¡Era mi primera vez! Y la próxima vez, lleva al mamitas, Puebla, a tu abuela. Mi abuela está muerta. Ah, pues, entonces, no sé, ¿lleva a tu hermano? Tranquilos, tranquilos. Y Elena, solo fuimos al mamitas, Puebla, a jugar en la Play 2 chipeada de Draken. ¿En serio quieres que te crea que tres pubertos fueron al mamitas, Puebla, a jugar videojuegos? Sí, porque ahí vivo. ¿Algún problema? ¡Qué hijo de puta! Literal. ¿Qué? ¡Disculpenla! ¡Mi novia está algo bromista! Suficiente. ¡Vete a la cocina! Es broma. Me cae bien tu novia. Cuídala que tú y yo no somos amigos. Bueno, sí somos amigos, pero igual te la puedo bajar. Es de men. Basta, me sonrojo. Me gustó ese golpe, baby. Cuando quieras, papacito. ¡Oigan, sigo aquí!